Súbele el volumen, súbele el volumen, súbele el volumen que la cosa está que suena Siento lo que pido cuando quiero que me siga y la música no para de sonar Nunca me vas a poder callar, entra de frente sin miedo y sin nada Esto es lo que digo cuando quiero que me siga y la música no para de sonar Subele el volumen que está bueno para bailar, ponte en busca de cuatro, esto se hizo para bailar Súbele el volumen, súbele el volumen, súbele el volumen que la cosa está que quema Subele el volumen, súbele el volumen, súbele el volumen que la cosa está que suena En el relieve y anda为 ti 大 style En el relieve y anda为 ti大 style Che, esta cosa pega fuerte, no lo entiendes Esto viene lento desde adentro si lo sientes Yo lo que quiero es gritar, gritar, gritar And you don't wanna to stop Oye, mueve esa canilla pa' la orilla Coge, pa' que te tiembre la rodilla Y el tipo que estaba cerrado y bomba Que te rompa su literal goma Subele el volumen, subele el volumen Subele el volumen que la coseta te quema Subele el volumen, subele el volumen Subele el volumen que la coseta te suena Y le caí piano, me gana, y le caí piano style Y le caí piano, me gana, y le caí piano style Subele el volumen, subele el volumen, subele el volumen Sube, 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 sube Sube, 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 sube Lula e Caribe é música áfrica Gracias por ver el video.